La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió un comunicado de prensa sobre la situación en Nicaragua que dice lo siguiente. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos manifiesta su preocupación y condena ante los últimos hechos de represión y detención de manifestantes reportados en Nicaragua. El asedio y hostigamiento a los familiares de presos políticos en la Iglesia San Miguel de Masaya resulta un acto flagrante de vulneración de los derechos de las personas que se expresan pacíficamente por la libertad de sus familiares. Del mismo modo, la Secretaría General de la OEA rechaza por improcedente, abusiva y arbitraria la detención de al menos 13 personas que se encontraban apoyando a los familiares de presos y reclama su inmediata liberación. Es especialmente lamentable que estas personas hayan sido detenidas a pesar de encontrarse bajo la protección de la Iglesia Católica, una entidad reconocida por todos los actores políticos en Nicaragua. La Secretaría General de la OEA continúa siguiendo atentamente la situación en Nicaragua y reitera la necesidad del restablecimiento de las libertades civiles y políticas, la paz, la justicia y la reinstitucionalización democrática en el país. Hechos como los acaecidos representan un retroceso en los avances logrados recientemente en Nicaragua y reafirman la necesidad de restablecer un marco de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad a los efectos de evitar el progresivo deterioro del clima de convivencia social y de las normas democráticas.